Hola conocedores, ¿se acuerdan de la pulpa de almendra que nos sobró luego de hacer la leche? Pues hoy la usaremos para cocinar pancakes. Primero colocamos 3 huevos en un depósito. Los mezclamos bien. Luego agregamos media taza de leche. Y media cucharadita de vainilla. Volvemos a mezclar. Una taza de harina de almendras, es decir nuestra pulpa. Y volvemos a mezclar hasta que no se vea ningún grumo. Ponemos un poco de mantequilla en la cacerola y cuando se derrita pasamos únicamente la cantidad necesaria. No pongas mucha mezcla. Debido a que no tienen gluten, cuesta un poco más darles vuelta. Y de preferencia usa una cacerola de teflón para evitar que se te vayan a quemar. Los dejamos cocinando por 3 minutos cada lado. Y ya. A comer. Que los disfruten conocedores.